No te debo salar querido de Barcelona, mi gente hermosa, Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja, Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja, mi gente hermosa, tenemos ahí el arquerito de Barcelona, aquí siempre con humildad y respeto, siempre con humildad y respeto, hoy domingo 3 de marzo de 2024, estamos con el Boeing, estamos con el Boeing,